Amigos de YouTube, en esta oportunidad me encuentro con el grupo Talento Emergente, un grupo que causó furor en la tarima. A ver chicos, cuénteme, ¿cómo se sintieron después de la reacción del público? Bueno, excelente, de verdad la reacción del público fue completamente genial, nos apoyaron bastante y la vibra en tarima fue muy muy buena. Tengo entendido que eres el coreógrafo del grupo. Sí. A ver, ¿qué tal te va enseñando a los chicos? Guau, a veces es un poco fuerte, a veces cuesta, pero el esfuerzo tiene su recompensa y es bastante satisfactorio. Vamos a ver por aquí, ¿cómo se sintieron arriba en el escenario? Pues con mucha adrenalina. Bueno chicos, ahora vamos a recordarle a todas las personas las redes sociales para que lo sigan. Es la movida emergente por Instagram y Talento Emergente del Facebook. Muchas gracias chicos. ¡Suscríbete al canal!